Mujer 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 arte Mujer ja Es pues que se fue el muero, y nada más a quien se cae, ahí es que se fue el muero. Tú eres muy bacana, que ella no le parará, tú eres muy bacana, que ella no le parará, pero si tú ya salí, tú la ves a pelear, pero si tú ya salí, tú la ves a pelear. Y si no quieres que salga, y si no quieres que reba, y si no quieres que chupe, y si no quieres que lampa, y si no quieres que salga, y si no quieres que salga, y si no quieres que salga,